... Y hacer un RCO para cocinar o hacer un rossi... Nos logramos hacer cremas a base común, de helado común, de las tradicionales... ...que incorporan el aroma y el sabor de la planta... ...que en general es algo que se desaprovecha porque es muy volátil. Trabajamos con cannabis en nuestros pacientes en diferentes afecciones... ...como ser epilepsia, dolor crónico, problemas de piel. Trastornos de comportamiento, secuelas de moquillo. Ayudamos también, acompañamos también a pacientes con cáncer. Trabajamos con toda la planta, con la planta completa, con THC, con CBD. Utilizamos mucho los beneficios terapéuticos del THC como analgésico, antiinflamatorio... ...tanto como el CBD, también como anticonvulsivante y ansiolítico. Lo que es una novedad a nivel mundial, que es no solo la producción y producción de semillas legales... ...sino también de plantines legales. Hoy en Argentina se están vendiendo en Expo Cannabis más de 40 variedades diferentes de plantines... ...para que la gente lo compre, se lo lleve legalmente a su casa... ...para poder cultivar en un programa que elaboró el Estado argentino... ...hasta 9 plantas de cannabis.